hola qué tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo de si sachets continúa el campeonato mundial y serrándome y definitivamente el joven gran maestro no dirbeck abduzatorov está destinado a ser campeón del mundo y aparentemente dentro de poco en esta modalidad ya que está simplemente imparable es el único jugador invicto en el torneo y vaya que está demostrando su increíble fuerza y su increíble valoración de posición a continuación están a punto de ver una partida en donde derrota de forma aplastante al próximo retador al título mundial por supuesto estamos hablando del fuerte gran maestro ruso yán neponyamchi con las piezas blancas en esta partida no dirbeck abduzatorov inicia con la jugada g4 echele un vistazo allí a la posición inicial de las piezas bastante distinta a lo habitual caballo b6 aquí de neponyamchi f4 d5 y e4 aquí abduzatorov se pone a jugar bastante agresivo ya rompiendo en el centro desde temprano sin embargo el módulo prefiere caballo b3 dándole prioridad al desarrollo y por ejemplo tras e6 e3 alfil d6 y caballo e2 pero abduzatorov quiere jugar agresivo caballo f6 aquí de neponyamchi que no captura y e por d5 definitivamente el joven usbeco quiere abrir la posición caballo f por d5 caballo e2 alfil c6 y alfil g2 esta jugada es bastante lógica o eso me parece a mí se coloca al alfil apuntando al caballo d5 sin embargo la máquina prefiere la jugada dama g1 quitándose ahora tras caballo b4 piense que la amenaza es caballo por a2 b3 caballo por a2 rey b2 caballo b4 y d4 con posición allí prefiero yo la de las negras pero tras alfil g2 e5 en eponyamchi y efe por g5 no debe que se sigue comiendo todo lo que le ponen aquí lo mejor según el modo era caballo b3 entregando de momento un peón si g por f4 a3 e6 y caballo a5 con la idea de capturar ese alfil en c6 pero bueno tras f por g5 dama e5 de neponyamchi dama f1 y caballo b4 según el módulo esto es un error porque pierde la ventaja de las negras lo correcto era quizá caballo e3 jugada muy interesante piense que se amenaza la dama y la torre y tras d por e3 torre por d1 torre por d1 y enroque largo recuerde que esta jugada también es posible en esta modalidad tras caballo d4 viene alfil por g2 dama por g2 y caballo c4 se amenaza caballo por de e3 con doblete o caballo por b2 alfil d2 caballo por e3 alfil por e3 dama por e3 y ahora fíjense que se amenaza torre por caballo y tras c3 viene e5 y las negras logran recuperar el material y quedar en una posición por supuesto muy superior ya que el rey blanco está demasiado débil pero neponyamchi juega caballo b4 obviamente se quiere comer el peón de a2 caballo c3 de abdusatorov que simplemente defiende alfil por g2 dama por g2 y caballo 6 d5 parece que aquí nepo ha comenzado a jugar demasiado pasivo lo correcto era quizá a caballo c4 buscando más temas tácticos por ejemplo tras a3 caballo d5 y pues las negras aquí tienen buen contrajuego sin embargo tras caballo 6 d5 alfil g3 de abdusatorov que ahora es el que logra contrajuego en la posición dama por g5 en roque corto fíjense cómo cambia radicalmente la posición del rey blanco f6 caballo e5 e5 caballo por a7 jaque rey d7 a3 alfil c5 jaque rey h1 alfil por a7 y a por b4 en esta posición según el módulo están mejor las blancas aunque yo diría que es una posición complicada caballo por b4 aquí de neponyamchi jugada que es un error aparentemente lo correcto era c6 es simplemente reforzando ese caballito en d5 y si c4 para quitarlo ahora sí caballo por b4 la idea que tras caballo b3 dama por g4 torre por f6 y torre f8 o las negras todavía pueden combatir aquí esta posición pero tras caballo por b4 dama e4 ataque doble se amenaza el caballo y el peón de h7 y ahora el problema es que la dama blanca va a entrar al ataque caballo c6 dama por h7 rey c8 y caballo b3 según el módulo era mejor h3 para proteger el peón de g4 sin embargo pues el de f6 también está tocado pero bueno caballo b3 y torre d7 esto sí es un grave error aparentemente de las piezas negras aquí lo correcto era jugar dama por g4 y si torre por f6 torre a8 abriéndole un espacio por allí al rey pero tras torre de 7 dama h8 jaque y caballo d8 ahora viene dama por f6 y tras dama por g4 dama por e5 ya pues las blancas tienen ventaja material pero sobre todo las negras tienen muy poca movilidad fíjense que el rey se quedó muy mal colocado allí las negras no pudieron enrocar así que la torre en b8 tampoco juega dama c4 aquí de neponiamchi caballo a5 atacando la dama y dama a6 quizá un poco mejor era dama c5 el peor mal es cambiar las damas aunque igual se debe estar perdido aquí las negras con este peón libre de las blancas pero bueno otra dama a6 torre f8 dama h6 la dama de nepo empieza a dar vueltas sin tener un rumbo fijo fíjense que aquí lo correcto quizá era dama d6 una jugada más defensiva en h6 la dama no defiende nada aunque ataca la torre abduzatorov ya tenía preparada una respuesta y es que el uzbeko juega torre por d8 jaque sacrificando calidad rey por d8 torre e1 se amenaza mate en e8 y ahora rey c8 aquí en esta posición ya las negras técnicamente están perdidas sin embargo en vez de rey c8 era mejor dama f8 defendiendo el mate de esta forma por ejemplo tras alfil h4 rey c8 dama e8 torre de 8 y dama h5 como les digo las blancas deben estar ganadas porque van a recuperar la calidad en cualquier momento sin embargo la partida todavía se puede luchar pero tras rey c8 ya esto es mate imparable aquí a tu satoro juega dama e8 torre de 8 y dama f7 tras lo cual y a ne ponían si decide abandonar porque se da cuenta que hay muchos temas de mate y de hecho esto es mate imparable de momento se amenaza dama por c7 jaque mate y si por ejemplo las negras aquí juegan alfil b6 para impedirlo tiene torre e7 se amenaza torre por c7 por ejemplo dama de 6 ya es única fíjense que la dama no tiene otra casilla en donde defender el peón de c7 todo está cubierto por el alfil y por el caballo aquí obviamente ya las negras pierden pero igual esto es mate corrido fíjense torre por c7 rey b8 torre c8 rey por c8 y dama por b7 jaque mate hasta el caballito que parecía no jugar es el que defiende a la dama para dar mate bien amigos qué les parece esta partida realmente abusa toro jugando a un nivel increíble yo solamente estoy esperando el momento en que se tenga que enfrentar contra magnus carlsen o contra jikaru nakamura recuerden que estos dos están en el otro grupo pero pues en su grupo también está wesley so que es el actual campeón mundial y ya abusa toro lo derrotó en la jornada anterior así que muy muy fuerte este jugador si les gustó la partida por supuesto como siempre me pueden apoyar dándole un buen like al vídeo suscribiéndose al canal y activando la campanita y déjenme los comentarios será que alguien puede detener abusa toro si es así no duden en que voy a subir la partida un gran saludo para todos se me cuidan y nos vemos en un próximo vídeo